A estas horas lo más destacado es el lío que se está montando por el acuerdo del Brexit y por Gibraltar porque Exteriores ha salido desmintiendo a Picardo y ha dicho que no hay un acuerdo todavía respecto a Gibraltar y por tanto que seguiría manteniendo su veto al acuerdo del Brexit al que se tendría que llegar este domingo. Así están las cosas pero los mercados se mantienen más o menos tranquilos y un poco al margen de todo lo que está sucediendo respecto al Brexit. Además los analistas creen que este escollo de Gibraltar se va a superar y que finalmente se va a llegar a un pacto. En cualquier caso tenemos a las bolsas europeas que ayer cayeron, hoy rebotando ligeramente a estas horas el IBEX 35 se revaloriza un 0,3% y se sitúa en 8.930 puntos. Eso sí, el selectivo sigue cayendo en la semana más de un 1%. Ha sido una semana relativamente complicada con todo el tema de Italia y también del Brexit, muy pendientes los inversores de todo esto y también de todas las novedades que llegaban desde el otro lado del Atlántico. Aún así tenemos a las bolsas que han adoptado una cadencia curiosa, un día suben y otro bajan, se lo decíamos ayer, y también con movimientos moderados, relativamente tranquilos, con tendencia a caer, pero eso sí, movimientos moderados ante todo el cúmulo de noticias muy importantes que están teniendo lugar en los últimos días. Por lo tanto, muy pendientes de lo que ocurra el domingo respecto al Brexit y de cara a la semana que viene los inversores están expectantes ante esa reunión entre Donald Trump y Xi Jinping que va a tener lugar en el marco de la cumbre del G20. Respecto a este encuentro dicen los analistas que no se espera mucho más allá de un acuerdo entre Estados Unidos y China para seguir hablando entre ellos. La última hora desde el punto de vista empresarial tiene que ver con día porque acaba de llegar la noticia de que Standard & Poor's, igual que hizo Moody's ayer, ha decidido recortar el rating de la compañía. Les iremos desarrollando esta noticia en Bolsamanía a lo largo del día, nunca mejor dicho, y vamos a ver cómo va a ir ilusionando la empresa en bolsa. En cuanto a los futuros estadounidenses, a estas horas vienen con caídas del 0,3%. Hoy, les recordamos, solo abre Wall Street hasta media sesión.